La primera parte consistió en una rápida disculpa, no la voy a repetir. Quiero pensar en primer lugar en una pregunta sobre a qué antigüedad podemos remitir la literatura, el pensamiento, las escrituras que se dieron en la Argentina. Hay una literatura argentina, sin la menor duda. Todos nosotros sabríamos mencionar, sin equivocarnos, algunos de los momentos más relevantes de esa literatura. Pero al mismo tiempo sentiríamos una suerte de vacío. Si mencionamos el Facundo, ¿hay algo detrás del Facundo? ¿Un conjunto de textos o de ensayos o de novelas que de algún modo fueran predecesores? Y si no lo hubiera, ¿sentiríamos un sentimiento de vacío que podría ser desconsolado? ¿Hay algo antes del Martín Fierro? Y ese vacío, si no supiéramos describirlo o llenarlo con alguna otra pieza elocuente, también sería un vacío que nos mostraría hasta qué punto hay que cargar con la idea de una fundación. El Martín Fierro, fundador. ¿Hay algo antes de Amalia? ¿Hay algo antes de Oliverio Girondo? ¿Hay algo antes de Borges? ¿Hay algo antes de Borges? Si no lo hubiera, evidentemente estamos ante un caso extraordinario de fundaciones. Estamos ante un caso extraordinario de una literatura argentina que se autopostula y se designa a sí misma como el primer momento de la creación. ¿Dónde estaría, pues, ese primer momento de la creación en la literatura argentina? En sí misma, postulada como tal por el ejercicio y la fuerza de su propia vocación de escribir, de usar un idioma que podríamos llamar el idioma originario. Siempre se ha buscado el idioma originario. El idioma originario es nuestra, quizás, tranquilidad. Es la certeza de que antes de esa postulación nada habría, pero qué tranquilidad nos podría dar el suponer que si buscáramos con más intensidad aparecería esa pieza perdida, ese eslabón del cual no había cuenta anteriormente. Bueno, la literatura argentina, en sus representantes más indispensables o aquellos que solemos recorrer en nuestros momentos de lectura, que pueden o no ser momentos de angustia, se planteó este problema. El problema es si debemos imaginar o si debemos invocar predecesores y si esos predecesores son literaturas de otros pueblos, autores específicos, momentos de la escritura universal que resultan arquetípicos. Por ejemplo, es preciso remitirnos a los griegos. La literatura argentina podría remitirse y depender de la presencia de los griegos. Si esto fuera así, evidentemente sería cómodo imaginar una literatura como la argentina que sería portadora provisoria de ese nombre, literatura argentina, y tendríamos desde un Azcazú y un Sarmiento, un José Hernández, un Juan José Saer, un Ricardo Piglia, se llamarían mojones o momentos fundamentales de la literatura argentina, pero habría que postular un más allá. Habría que postular, de algún modo, antecesores y habría que postular a los mayores. Habría que postular una descendencia y, por lo tanto, el ejercicio de un legado. Cuando estamos en el ejercicio de un legado, no debemos sentirnos incómodos. El ejercicio de un legado es, efectivamente, algo que nos retira algo de originalidad, pero nos otorga en el mismo momento algo de protección. Se parece un poco a la mafia el legado. Se nos dice que debemos actuar bajo una suerte de protección para poder ser nosotros mismos. Y se genera la legítima sospecha que no seríamos tantos nosotros mismos si al mismo tiempo precisásemos de esa protección. Bueno, quien más intensamente postuló la idea de que la literatura argentina depende de los griegos es helénica en su consistencia, en su flexión, digamos, en su, como le gusta decir a David Viñas, en su respiración. Fue Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones se esmeró en indicar que la literatura argentina es, precisamente, por el imperio de una forma específica de esta literatura, que es la gauchesca, tiene que buscar sus antecedentes en el momento griego, digamos así. Esta postulación de los griegos, esta invocación de los griegos, esta idea de que se nos permite un legado a partir de los griegos, es una idea que muchos han buscado. Si es para buscar herencias y si es para buscar antecedentes, nada mejor que buscar los más egregios, los más relevantes. ¿Por qué buscar pueblos oscuros, literaturas innominadas? ¿Por qué buscar lo menor si podemos buscar lo mayor o lo espléndido? Entonces, la búsqueda de los griegos, de alguna manera, presupone, precisamente, el emparentamiento de las culturas, la idea de que el vigoroso proceso y la necesidad de invención no deja de existir por el hecho de que se le busca empotrarla o ligarla a un antecedente muy fuerte y, justamente, el modo de ligarla hace que sea o no sea original. No habría ninguna originalidad retirada de la nada, sacada de la nebulosa, como si fuera un estallido inicial, como si fuera un momento donde todo se construye sin que hubiera memoria de nada anterior. Si esta memoria de lo anterior puede ser invocada, llamada, puesta como un don, como un don frente a nuestra presencia, entonces, ¿por qué no elegir los griegos? Lugones elige los griegos en su famoso libro, que les recomiendo, un libro de cabecera de la lectura argentina, hoy no leído, pero, de alguna manera, el hecho de que este libro esté importa. De un libro, sea o no sea leído, finalmente, importaría menos que el hecho de que esté. Sabemos que está. Es el payador de Lugones. Escrito en 1913, es una serie de conferencias en el Teatro Odión de Buenos Aires. Es sugestivo, es un teatro como este. El Teatro Odión es un viejo teatro de corrientes y esmeralda, demolido hace 20 años, una joya arquitectónica de la ciudad. Persiste aún frente a ese teatro el Hotel Odión, que está totalmente, casi a punto de ser demolido. Les voy a repetir un episodio que es muy célebre en la historia de la literatura argentina. Lugones era a esas conferencias, la última, frente a todo el poder político, por decirlo así, frente al Estado, por decirlo como a él le hubiera gustado, frente al presidente, al ministro de guerra, etcétera, etcétera. El presidente de ese momento, como ustedes saben, era nada insoportable, no es un nombre insoportable, era Roque Sáenz Peña. Va a sus gabinetes, una escena que hoy sería impensada. Todo el gabinete va a escuchar la última conferencia, donde Lugones propone la descendencia de la literatura argentina, por lo tanto de la Argentina, respecto a ese linaje que lo ve remontarse hasta la edad, hasta el momento, hasta la presencia de Hércules. Y llama a ese capítulo el linaje de Hércules. Bueno, ya lo vamos a comentar muy rápidamente, pero permítanme señalar hasta qué punto este deseo de remontarse a ancestros prestigiosos sacude la idea de la literatura, porque de algún modo es el lugar desde donde piensa la literatura, es el lugar donde tiene que elegir si reconoce paternidad o si se despliega en un fabuloso banquete totémico, por decirlo con la frase ilustre de Freud, por el cual los padres o los ancestros tienen que someterse a un sacrificio fundamental, que es el banquete sagrado por el cual desaparecen en nombre de un sacrificio que alimentará a las nuevas generaciones y que éstas deben hacer en nombre de su libertad o en nombre de su conciencia vital. No habría conciencia vital sin ese gran banquete. De ahí que la idea del banquete sea tan interesante, puesto que el banquete nos promete una devoración sagrada y al mismo tiempo horrízona, y al mismo tiempo que eso nos permite la literatura, nos permite la libertad, nos permite la felicidad y nos permite el hedonismo, en una medida insoportable en la cual el hedonismo compite y comparte un momento con el horror. El hedonismo y el horror, de alguna manera, vienen juntos en esta perspectiva. En el debate de las ideas latinoamericanas, y si me permito decirlo así, es porque tal como estamos pensando esta conversación, esta clase, la literatura depende en una gran medida del debate de ideas, hasta que estalla en sí misma y se convierte en una obra que ya no importa a qué debate de ideas pertenezca, pues es una obra que tiene puesta sobre sus pies y con un halo propio de originalidad. Pero mientras esta no aparece, pensemos que la literatura y la historia de las ideas tienen algo que ver, vicio de profesores quizás. Bueno, José Martí pensaba que nuestros griegos eran los incas, los aztecas. Esa frase está escrita en un famoso trabajo de José Martí que se llama Nuestra América. También les recomiendo que lo lean porque es un debate de profunda actualidad. José Martí decía, no hay literatura latinoamericana, no se puede escribir lo que escribo yo, dice Martí, ni lo que escriba nadie que pretenda pertenecer a estos países, a este aliento de estas repúblicas, vinculadas al ser o no ser de su propia independencia, si no se considera un ancestro. Pero ese ancestro son los incas, son las viejas civilizaciones americanas. Ahora bien, estos son nuestros griegos. Se usa también el concepto de griego para decir que no lo son. Se usa el concepto de un ancestro clásico para decir que los clásicos son otros. Se usa la idea de que hay antecesores, pero para decir que los antecesores son de este continente y no del otro. Esta idea es una idea que parte en dos muy dramáticamente la historia de la razón, puesto que el linaje griego es el linaje del arte, es el linaje del logos, es el linaje de la verdad, de la virtud, de todas las palabras que, de alguna manera, forman parte hoy de nuestros requisitos éticos, políticos y de conocimiento. Y la opción que se hace si se dice que son los incas o son los mayas, hasta altas culturas americanas, también presupone destinarles un aspecto de la razón, pero sería una razón que tiene otras vestiduras, que tiene otros compromisos, de los cuales hay que asentar sus bases. Por eso decir que nuestros griegos son los incas o los aztecas, supone un compromiso utópico de gran perspectiva, es un gran y amplio gesto que se hace al decir esto. De este modo, el debate de las literaturas latinoamericanas no sería otro que ese. Y si ese debate aún está vigente, deberíamos saber o decir quiénes de ese debate entraron en nuestra galería de grandes escritores eligiendo una u otra perspectiva, que muchas veces tienen sus desvíos bastante reconocibles. O un racionalismo con un capítulo arcaico, meramente imitador de la literatura griega sin gracia, o un latinoamericanismo del mismo modo empobrecido con un indigenismo que no puede explotar en sí misma las hondas raíces que el pasado americano tiene. De modo que en ambas perspectivas se pueden cometer los desvíos propios de la ansiedad, de la juvenilia o de una adultez que encara mal y ociosamente sus propuestas ideológicas o su propuesta de ideas. En ese sentido, podemos decir que un libro de Saer apelando al banquete y reescribiendo el banquete de Platón no deja de ser una incorporación de algún modo irónica y profundamente enriquecida por la savia de una literatura argentina que reconocemos muy bien, incluso del interior de la Argentina, que entronca el mundo griego con una apuesta llena de sensibilidad, llena de creación. no deja de ser el mundo griego, pero lo sabemos de aquí, lo colocamos en términos de nuestra propia razón, de nuestra propia emotividad. Un pequeño, una pequeña anécdota que he leído hace poco de Paul Grussac, que inaugura de algún modo este tema en la Argentina, no es Lugón es el que lo inaugura, sino Paul Grussac, que es un hombre europeo, de gran escritura y de gran participación en este mismo debate y que imagina que su papel en la Argentina es detener, combatiéndolos, a todos aquellos que muy fácilmente crean que hay una herencia indigenista o una herencia criolla por encima de las grandes particularidades de la cultura occidental, de la razón occidental. Y pone un ejemplo de algún modo estremecedor, que es la palabra achura. La palabra achura parece de origen quechua y ahí tenemos el debate de una manera muy característica a modo de infundirnos cierto miedo porque inmediatamente la sonoridad de esa palabra achura que está en la base misma de nuestra elección ética desde el punto de vista del lenguaje y desde el punto de vista de la designación de una de las costumbres fundamentales alimentarias del país. La achura, según Grussac, aunque parece incaico, parece quechua y efectivamente su sonoridad engañadora así lo haría imaginar es una palabra que viene de azar simplemente y pone ejemplos de azar achura en Virgilio, en Tácito, en la Biblia, los dioses son sacrificios a los dioses. La ironía de Grussac es que el asado con las achuras no deja de ser un sacrificio a los dioses pero lingüísticamente es griego no quechua de modo tal que esa elección está permanentemente presente y no deja de inquietarnos por eso digo es una elección inquietante es una elección que en nuestra propia conciencia descindida nuestra conciencia de argentinos que entendemos muy bien este problema por el enclave mental, ideológico, cultural y sentimental que significa la Argentina en este problema la Argentina trae una voz propia pero muy dolorida en este problema es un problema argentino es un problema que de alguna manera de desaparecer sería o de ser resuelto definitivamente creo que empobrecería un poco la Argentina entendido como este enigma esta incógnita entonces los grandes apostadores de este dilema que quieren sacar expectativas al otro bando es decir pero como que latinoamericanismo que quechua que guaranítico esto es europeo en una palabra que ejerce las bases de frontera la palabra chura de nuestro lenguaje común de nuestro lenguaje cotidiano parecería ser una de esas palabras está en la frontera la puede recuperar alguien que ame el mundo quechua pero el filólogo el lingüista dirá alto un momento lean Virgilio lean Tácito lean los griegos lean los latinos entonces de alguna manera la disputa por las herencias la disputa por los orígenes es nuestro caldo de cultura de lo que podríamos decir la escritura nacional las ideas nacionales en torno a la literatura y si digo nacional no es porque haya un adminículo anterior a todo este debate sino que lo que llamaríamos nacional sería simplemente este debate y no iría mucho más allá de las dificultades que nos cuesta en la Argentina resolver este formidable debate que es esta que legisla sobre los pilares mismos de nuestra literatura bueno volviendo un poco a Lugones de alguna manera en Lugones está la idea de la remisión a los griegos ahí no puede caber la menor duda que hay una remisión a los griegos y la payada el payador proviene de esa remisión a los griegos ¿cómo se habría operado esta remisión? ¿cómo sería posible estar en dependencia de los griegos? esta es una situación sumamente interesante porque podríamos postular apenas un evento vinculado a nuestros deseos que debería parecerme a los griegos de alguna manera los griegos están presentes en nuestra vida en nuestros libros de texto en lo que estudiamos en la escuela primaria en lo que estudiamos en la escuela secundaria ¿por qué no tener cierta familiaridad con los griegos? ¿por qué no ser como se suele decir contemporáneos de los griegos? ¿quién en un regusto de imaginación literaria juguetona no le gustaría de alguna manera esa vida que remite a los griegos incluso a través del artificio de la metempsicosis? esto es de imaginar que somos otros que hay la conciencia de otros en nosotros que somos el recipiente de una conciencia que viajó a través del tiempo y que se alojó en nosotros si nosotros le servimos de huésped metempsicosis la psique que va más allá es la forma superior de la metáfora digamos es algo que va más allá pero acá es la psique de alguien que va más allá y esto aunque puede parecer extraído de una suerte de metafísica banal no deja de ser un problema que puesto en términos más laicos es un problema decisivo que finas hebras de culturas anteriores estamos heredando por el solo hecho de hablar un idioma que aunque depende más del latín que del griego no deja de tener muchas palabras griegas aún deformadas por los siglos y los siglos en que fueron gastadas como monedas de una circulación que sin embargo sigue teniendo curso legal Bolívar cuando escriben unos poemas importantes Bolívar es sometido a la poemática de los poetas revolucionarios que no son gauchescos en el caso de Venezuela como un tal Olmedo muy conocido en Venezuela que hace la oda la batalla de Junín y otras y lo ve a Bolívar cabalgando ordenando acciones en un carro griego tirado por caballos griegos y el poeta dice como Héctor como Ajax lo ve combatiendo en Lilíada pero es la batalla de Junín esta transposición es de gran interés también porque un nombre está sobre otro nombre uno diría fastidiado no ¿por qué no damos los nombres de aquí? demos los nombres de aquí los nombres de estas calles la batalla se llama de Junín no se llama la batalla de Troya pero el poeta podría responder fácilmente mire efectivamente yo sé que los nombres nuestros los nombres propios tenemos que respetarlos pero la esencia misma del respeto es buscar lo otro del respeto diría el poeta diría de alguna manera ejerciendo su potestad poética buscar nuestro propio nombre no deja de ser una posibilidad que aumenta lo grato de esa búsqueda si lo ponemos como herencia de otros nombres y su propio nombre Bolívar no sería sino una recomposición heroica de otra figura que en la historia de la humanidad como Héctor como Ajax que de alguna manera le permiten no estar solo en el gran en el gran panteón donde hay que saludar a los grandes héroes de la lengua bueno Bolívar lee ese poema Bolívar era muy agudo era un gran lector de poesía si lee la que a él le destinan y la critica y Bolívar decide también sobre este problema y la decisión de Bolívar sobre este problema es una decisión importante Bolívar dice yo no soy Héctor yo no soy Ajax esto no es Lilíada esta es la batalla de Junín Bolívar elige ese nombre y de algún modo si hay que postular entonces fundaciones literarias hay que decir cómo se funda una literatura a qué Elan por decirlo así pertenece a qué soplo vital Bolívar entre los tantos intereses que tiene la figura de Bolívar pensador político guerrero y escritor tiene muchos intereses Bolívar uno de esos es sin duda el modo en que interviene en la poética del país interviene de una forma que hoy reconoceríamos adecuada es cierto que cualquiera de nosotros la idea de no abandonar los griegos de no abandonar los otros nombres de poner un nombre en otro a fin de protegerlo de hacerlo un poco más secreto como hacemos cuando nos damos nombres en la vida hogareña o cuando en el círculo de la amistad una persona se llama Sapo o Ñato pero su nombre es Rodríguez o González entonces cuando ponemos un nombre secreto o un nombre para compartir un cierto sabor que ahorra muchas palabras al mismo tiempo que aumenta la intensidad de una conversación bueno Bolívar dice yo soy Bolívar y esta batalla es una batalla americana bueno es un debate de gran interés y vamos a ver ahora como Borges retoma ese debate a Borges no le interesaba este debate a Bolívar sin duda pero Borges lo que hace es un trabajo fino de montaje sobre los nombres y vamos a ver ahora si podemos hacerlo rápidamente en que consiste ese montaje volviendo a Lugón que de algún modo hasta esta noche volveremos bastantes veces a él imagina precisamente que solo tendría por ganar la Argentina si reconoce su género literario nacional por excelencia la gauchesca y dentro de ella el Martín Fierro de José Hernández y dentro de ella la figura del payador y dentro de ese payador el payador llamado Martín Fierro con lo cual las naciones se fundarían en un acto cantante en un acto opinante cantante la fundación nacional es una fundación dicho de una manera mucho más sólida mucho más densa mucho más elaborada que lo que lo dijo Tomás E. Martínez en la Feria del Libro que la nación se funda con libros parece una voluntaria necesidad de eliminar los factores agrestes ásperos e irritantes de la historia no es el caso de Lugones pero la fundación es con una poética monumental de carácter épico o de carácter heroico secundariamente amoroso porque es una poética que arrastra también a las cortes a los trovadores provenzales y en ese sentido la idea de la fundación nacional en Lugones no deja de ser también una fundación heroica que presupone la guerra presupone los trabajos de guerra en ese sentido Lugones es muy superior a cualquier proposición contemporánea que imaginen que puede aludirse a la fundación literaria de un país a través de si si es a través de los grandes cuadros conceptuales de la literatura evidentemente estos deberán ahondar en todos los aspectos de la vida y por lo tanto también en la muerte y en la violencia es lo que piensa Lugones y la transposición de almas en la metempsicosis se produce desde Hércules desde los grandes trabajos de Hércules aquellos que canta Hesíodo al que a Hércules lo toma como uno de los grandes elaboradores de la idea de la lírica y por lo tanto es alguien que aúna trabajo y poesía funciona la idea de la épica en la labor de la transformación cotidiana de las cosas y la labor del relato de esa transformación que debe ser de algún modo armonioso y coexistente con el primer mundo que es el mundo de las grandes labores prodigiosas el prodigio es doble el prodigio del trabajo del desafío y el prodigio de la composición heroica de todo lo que se hace a través del canto de ahí provienen los payadores dice Lugones y ese mundo ese mundo heroico tiene de alguna manera su refugio en el norte de Francia perdón en el sur de Francia en el norte de España no en vano Hércules había hecho uno de sus trabajos en Gibraltar y aquí aparece entonces el gran capricho de la de la de la reflexión de Lugones el gran capricho es eh y esto dicho frente al presidente en fin eso no deja de ser interesante porque prueba que se pueden decir muchas cosas en cualquier lugar y que finalmente finalmente no importa quien esté presente la conversación lugoniana es heroica es decir se puede morir por una frase eso sería la idea de lo heroico de parte de quien habla o sea la conversación heroica presupone que no tiene canje con ninguna otra situación donde la disculpa el perdón pude haberlo dicho de otra manera usted sabrá comprender eso no existiría la conversación heroica es de algún modo una payada entendida como un hablar que parece bajo pero es alto de ahí que el interés de Lugones por la batracomicomaquia hay otras formas más fáciles de decirlo que es el movimiento de lo trágico pero comentado por ranas por sapos es decir el interés profundo de la vida literaria estaría dado por el hecho de que se puede decir todo dicho de una manera que tolere todas las figuras posibles de lo humano y de lo no humano y específicamente lo animal para decir las cosas elevadas las cosas egregias se puede ser egregio siendo un sapo esa idea en Lugones que es la toma de Aristófanes que es la idea de que se puede tomar los grandes temas de la reyesía los grandes temas de la aristocracia los grandes temas de la canción donde solo existe la idea de que probablemente pueda poner entre paréntesis el mundo hedónico el mundo sentimental para hablar solamente del mundo sacrificial de los nobles eso lo pueden decir los animales más bajos y las ranas y los sapos tienen esa cualidad no son más terribles como podrían ser animales aún más enlogados pero tampoco son animales muy gratos están en el límite entre lo ingrato que sería una serpiente otros batracios menos presentables y los animales que milenariamente emergieron chapoteando del barro y se desligaron de la lama se desligaron de la greva digamos pero los sapos están ahí están en el pantanal bueno la idea del sapo es muy interesante entonces y Lugones la toma como la confirmación de que es posible que todas las posibilidades culturales pueden ser bañadas por la iluminación y la luz griega pero hay estaciones en este en este ser griego de los argentinos y es lo que le está informando a la clase política en realidad es una argentina que desapareció no sé si estaba bien que existiera había que pensarlo esta escena es impensable en ningún otro lugar de la vida política a partir de esas conferencias que significan de alguna manera el fin de la era clásica argentina y el inicio del higoyenismo son las últimas grandes conferencias de un Lugones todavía liberal aunque su forma de ser liberal era esta forma helénica que ya anticipaba el modo en que la derecha francesa y la derecha argentina tomaría al helenismo como una forma de reprobar a los pueblos como una forma de cuestionar la vida plebeya pero Lugones tiene una cierta idea de la vida plebeya como dije que se basa en el barro y en la sangre y que de alguna manera está iluminada por los grandes reyes griegos los grandes cánticos de tragedia Sófocles Homero Hesíodo sobre todo bueno la cuestión es que los trovadores en el siglo XI XII las cortes de amor de los trovadores toman la esencia griega el idioma está desaparecido eso le interesa a Lugones porque para Lugones la literatura debe tomar la glorificación un poco como el búho de Minerva de Hegel la glorificación de lo existente una vez que lo existente ha desaparecido por eso recién la gauchesca puede existir por el mediador el gran medium el gran medium esotérico Lugones es un esotérico cuando el individuo empírico ha desaparecido esto no deja de tener cierta crueldad pero no deja de hablar de ciertos requisitos empíricos de la literatura bueno de los trovadores pasa a América y Lugones hace un estudio que por el momento parece un estudio histórico social de la figura de Hércules heredada por los trovadores salta toda la edad media cristiana no es un cristiano Lugones Lugones es quizás el escritor argentino menos cristiano le preocupa el tema habla mucho del cristianismo supone que o hay herencia griega o herencia cristiana define para la Argentina la herencia griega es decir la herencia de la belleza no la herencia cristiana que es la herencia de la verdad no le interesa los griegos no le interesa la edad media no le interesa las grandes estatuas asiáticas dice del cristianismo que es despotismo todavía Lugones es liberal y muy interesante por cierto porque después su vicisitud como ustedes saben es tan diversa tan cambiante tan basada en el rechazo dramático de aquello que fue y eso varias veces como si fuera una rueda que la ha vuelto muchas veces en el aire que nunca puede posarse es un drama vastísimo el de Lugones y eso hasta hoy lo hace muy interesante de todas maneras el payador de 1913 es uno de los grandes textos donde el cristianismo parece como una beta inexpresiva para la fundación de lo que después se llamaría la Argentina una beta totalmente inexpresiva si hay beta helénica o beta cristiana Lugones es pagano y es esotérico por lo tanto creen la metempsicosis que es una forma que el cristianismo no aceptaría porque no hay ninguna mediación de un dios o de los dioses las almas pasan de la manera griega la manera platónica de un cuerpo a otro y de alguna manera también el cuerpo siempre son cuerpos etéreos siempre hay cuerpos etéreos esa interesante observación de Lugones que toma de todo el esoterismo antidarwinista de la época lo lleva a colocar como tres escalas nada más de la fundación del payador o sea del cantante lírico de la pampa que está en la poesía gauchesca sobre todo en la de Hernández y que funda de alguna manera la idea misma de lo argentino la idea misma de nosotros argentinos de ahí la potencialidad de la literatura fundadora de esta manera de los órdenes nacionales de los gentilicios de la propia enunciación literaria y la posibilidad de escribir alguna obra uno debe pensar si las cosas son así ahora como evidentemente no lo son las obras deben respirar aliviadas diciendo por fin me emancipé como obra de esta asfixiante teoría de la historia donde finalmente hay un legado psíquico en la historia no es un legado inconsciente aunque de alguna manera se parece mal que olvidar que son los años en que Freud escribe aún sus trabajos más formidables no conocidos por Lugones pero de alguna manera se parece un poco a Jung también hay un nudo interior no declarado repositorio relevante de símbolos de símbolos quebrados que cada sujeto debe interpretar en su interior y esos símbolos siempre anuncian una tradición colectiva que no dice la palabra inconsciente lo colectivo tiene algo de inconsciente siempre tiene algo de no declarado de no visto de no visualizado de no enunciable y al mismo tiempo el símbolo siempre promete un desciframiento o castiga si ese desciframiento no ocurre bueno Lugones en su desmesura imagina entonces esta Argentina griega esta Argentina que digamos lo es precisamente porque se produjo en miles y miles de generaciones dice se produjo esa metempsicosis no alude en cambio a la palabra Argentina que no deja de ser interesante en este sentido como ustedes saben es una hablo mientras busco la Lugones que hasta acá no tuve tiempo de entre tan rápido no tuve tiempo de sacar ni los libritos que traje la palabra Argentina es una palabra exógena a la vida que hoy llamamos Argentina ¿cómo se llamaba esto antes? esto esperaba nombres yo no sé si aún está esperando nombres es el país nuevos nombres eso hay que estar preparado siempre se esperan nombres pero el nombre aparece en las poéticas aparece hoy día de Guzmán Martín del Barco Centenera pero el nombre quiere decir el lugar de la plata estamos condenados a pensar que ese es el nombre bueno y en ese sentido el nombre tiene un linaje también y a Lugones no le interesa a veces el linaje está muy bien investigado es un clásico de la investigación filológica en la Argentina en realidad se llamaba así la ciudad de Estrasburgo que quiere decir Argentina precisamente de modo que la idea de que los nombres Estrasburgo el Burgo la ciudad de la plata quiere decir la ciudad de la plata porque hay minas de plata y de modo que la idea más que de la la alegoría lugoniana el héroe antiguo después el trovador no podía dejar de existir un cantante fusionado con el guerrero creo que las plazas públicas las argentinas sean de todos encuentran la idea del discurso de un político el canto de la cantante o de una cantante fundamental para el país encuentra algo de esta cifra digamos de esta manera clásica aunque pueda hacerlo a través de representantes que uno pueda por una razón u otra cuestionar bueno en el caso del nombre Ángel Rosenblatt que es un gran lingüista que estudió el problema del nombre de la Argentina dice algo demoledor hay 237 nombres que se llaman Argentina en Europa en la historia medieval de modo tal que uno más que existiera podía por lo mismo que estoy diciendo movernos a cierto escepticismo en relación a ser portadores de un nombre pero esto ya lo sabemos acaso no nos llamamos Juan, Pedro, etc y convenimos muy bien con miles y miles de personas que se llaman así uno es un camisero el otro un jugador de fútbol y aún nuestro nombre y nuestro apellido que establece más diferencias no lo comparten otros y por raros que sean esa rareza no es una rareza a lo mejor compartida con uno más que está en las antípodas y nuestro rostro nuestra forma de caminar la idea de la unicidad de la expresión es una idea que la literatura combate por hacer predominar la idea de que hay una expresión única para las personas pero Montaigne en los ensayos famosos dice ahí la historia registra 237 Aristóteles bueno qué interesante eso hoy tantos y tantos Sócrates hay un jugador de fútbol brasileño uno dirá qué te creíste no simplemente los nombres viajan a través de la historia y o nosotros tenemos un nombre o el nombre nos encuentra a nosotros encuentran un sujeto que estaba a la espera alguien estaba esperando en la selección nacional de fútbol brasileña alguien lo estaba esperando en nuestro hogar en nuestro estudio en nuestra convivencia alguien está esperando un nombre público un nombre secreto bueno y Argentina viene a través de los monjes dominicos que tenían conventos en Estrasburgo hay plata hasta Potosí etcétera y el nombre poco a poco se va imponiendo con la fuerte referencia de la existencia de la plata de donde queda esta extraordinaria palabra que utilizamos a diario la plata la platita es una extraordinaria palabra que tiene una vigencia enorme porque por ella transcurrieron fundaciones colonizaciones y guerras la plata bueno hasta que se convirtió en algo que no podemos sacarnos encima como decía Cortázar qué terrible cargar lo decía con cariño y con amor no puedo decir lo crudo y lo vasto y lo dramático es cargar un nombre el nombre de la Argentina un país bueno todos sabemos eso pero al cargarlo de alguna manera estamos diciendo hay aquí una singularidad lo cargamos nosotros está repetido y en esa repetición y en esa repetición como dicen los filósofos franceses es aquí que está la repetición y la diferencia y se marca de alguna manera el drama de la historia de la política y quizás las guerras son para marcar en ese enorme conjunto de nombres compartidos marcar una distinción un punto irrepetible algo que sea irreversible y de pertenencia específica que es esa diferencia bueno en Lugones existe ese mismo problema pero no hace la historia del nombre el nombre ya lo encuentra lo encuentra hecho lo interesante es percibir que había una historia que partía de un vacío fundamental y no es verdad que ahora se llenó el vacío y portamos de una manera tan cómoda nunca es cómodo portar un nombre quizás una buena parte de las reflexiones a las que la literatura ayuda enormemente hacia la política sea pensar que los nombres los cargamos por más que cantamos signos y nos sentimos orgullosos no veo por qué nos sentimos orgullosos pero no veo por qué no ahondar en el hecho de que los nombres por eso está la literatura y todas las poéticas son más bien aún cuando se declaran felices indican lo trabajoso que es ahondar en la historia de los nombres cuando no puse el libro de Lugón es un poco destrozado pero no es la prueba de que lo leí tanto con indignación o satisfacción sino que la editora era mala era una edición de los años 40 que hizo el hijo Leopoldo Lugón es hijo vamos a leer apenas unas líneas se los recomiendo fuertemente hay todavía ediciones que se consiguen porque siempre se edita este libro este libro es un gran clásico hay que ponerlo a la altura del Martín Fierro hay que ponerlo a la altura de Borges hay que ponerlo a la altura de toda la gauche es que Borges tan diáfano tan alegre tan satisfactorio leerlo y este que es satisfactorio leerlo por lo menos para mí y no es fácil definir cuál es la satisfacción vaya este saludo para el viejo Roland Barthes vaya si es difícil definir lo que es el placer del texto pero en el caso de Lugones lo que impera es la desmesura el no poder creer lo que se lee y eso es un sentimiento extraordinario y también interesante vamos a ver cómo se produce esa metempsicosis de los grandes del trovador griego al trovador provenzal cultura desaparecida desapareció el idioma por eso se puede hablar tranquilamente y los griegos están muy lejanos por eso podemos hablar muy tranquilamente esa lejanía es inspiradora ya veremos cómo Borges utiliza esa misma lejanía para decir conviene la lejanía conviene ponerle al nombre cercano el disfraz o la máscara del nombre lejano así lo protejo pero Borges dijo también lo contrario conviene pensar un problema póstumo alejado proyectado en el infinito del tiempo con un nombre propio ponerle un nombre gauchesco Borges dijo las dos cosas y su retórica digamos así es una retórica que va permanentemente buscando en lo próximo lo lejano y en lo lejano al vecindario eso de alguna manera es la proporción cósmica de la literatura de Borges pero disfrazada porque si a Borges se le hubiera dicho cósmico hubiera reído o rechazado esta denominación aunque en gran medida por herencia de Lugones también tiene esa dimensión entonces estábamos en en Hércules que además de ser el antecesor de los paladines fue uno de los grandes cantantes uno de los grandes líricos del panteón y con esto el numen más popular del heredismo es decir se busca lo popular efectivamente la idea de Hércules hasta hoy es una leyenda que contamos a nuestros hijos y el nombre nos gusta muchas personas se llaman Hércules está asociado no solo a la fuerza en fin está asociado a la idea de que el trabajo se hace con sacrificio y que hay que cumplir frente a los dioses con una serie de trabajos que van desde la realización del sujeto hacia el castigo y ambas se confunden directamente que cualquier otro más directamente que otros los héroes y los trovadores de España fueron de su cepa no hay ninguna demostración acá que pudiera satisfacer al historiador el historiador diría de nuestras facultades pero esto no está demostrado que es esta metempsicosis este sobrevuelo de almas lugones no se molestarían esa demostración porque hay una forma de hablar que es la antípoda de la demostración del historiador es una forma que tiene cierto interés en el habla porque estamos acostumbrados a querer demostrar lo que decimos es un sentimiento burgués es totalmente respetable lo estamos usando a diar yo intento usarlo en esta conversación un poco de silvanada pero me disgustaría que no estén demostradas las cosas y que no haya ciertas pruebas un libro sobre la mesa el lugones no es así su sentimiento de la prueba no es burgués es un sentimiento aristocrático de modo que se pasa de un tema a otro por la propia fuerza del enunciado es el numen más popular del helenismo más que cualquier otro los héroes de España fueron de su cepa pues sabido es que las leyendas medievales con significativa simbólica alusión al carácter de la raza lo consideraban creador del estelcio de Gibraltar y fundador de Ávila quedamos un poco sorprendidos pero efectivamente si las leyendas son así aunque sea un poco arbitrario es decir que va a España a Hércules por más que la sombra el mundo griego inunda toda la Europa de todas las épocas aquí tenemos rastros concretos fundador de Ávila la herencia nos viene pues continua explicando esto mejor que ningún otro análisis la índole caballeresca y la trascendencia de nuestra historia en realidad la prueba que reclamaríamos acá es inútil porque Lugones no se molesta en pruebas porque va a probar que hay un individuo colectivo o una forma del individuo que transmigra de individuo a individuo fundando distintos individuos a lo largo de la historia ¿cómo dudaríamos de eso? si dudamos de eso nos parecerá toda una superchería y nos pondríamos a leer un libro laborioso de historia con notas a pie de página y demostraciones acabadas y eso lo haríamos con gusto pero acá se trata de otra cosa arruinada en Provenza durante el siglo XIII aquella civilización de los trabadores y los paladines estos últimos siguieron subsistiendo en España donde eran necesarios mientras durase la guerra contra el moro de suerte que al concluir ella tuvieron el sincrónico descubrimiento de América y ahí la inmediata y posterior razón de su actividad es muy claro Grecia siglo XIII, XII España y después América son tres estaciones no hay más no hay documentación de nada porque la documentación es la trama del espíritu nada más es la trama de la memoria así vinieron trayendo en su carácter de tales los conceptos y tendencias de la civilización que les fue peculiar y que redivivan el gaucho mantuvo siempre vivaz el linaje hercúleo bueno el gaucho entonces más que producto de mestizaje el yugones rechaza los cines es un libro muy famoso por tener una gran crítica a la inmigración es un libro para muchos odioso y sin que para el que esto les dice deje de serlo evidentemente también un arte de la lectura de gran interés es leer aquello con lo que no estamos de acuerdo me parece que el arte de la lectura tiene interés en la medida en que hacemos esfuerzos de naturaleza moral en el sentido de llamar a la moral pensar en aquello en pensar sobre la duda y si aquello que no somos fuera también bueno si pudiéramos poner en suspenso por un momento aquello que pensamos de bueno sobre nosotros para pensar en que una alternativa una por decirlo con una palabra una alteridad a lo que nosotros representamos puede hacer una chance mejor una vía más adecuada para ponerle un puente a las realizaciones más primorosas esa idea de lo moral entendiendo como un cierto sacrificio de sí me parece de gran interés para realizar o ejercer un arte de la lectura porque si no este libro es famoso por decir vean estos inmigrantes que producen una bataola en nuestro saguán o en nuestros patios o en nuestros traspatios no me acuerdo como es la expresión es el prólogo de este libro es un libro anti-inmigratorio los tantos libros anti-inmigratorios pero no es indiferente para la historia nacional que Lugones haya sido anti-inmigratorio ahora tenemos Lugones que dijo esto y tenemos este Lugones del que estamos hablando ahora estoy intentando hablar con esta idea de que la lectura es una lectura de lo inclemente también es una lectura la idea del bestseller la conocemos nos produce el placer que elegimos bueno o malo la idea de leer aquello que sostiene nuestro espíritu también la conocemos es una idea formidable la lectura es una lectura amiga como se dice una lectura que intercala nuestros pensamientos otros de los que podemos aprender y después hay un ejercicio lectural digamos así de gran es un ejercicio atrevido digamos así porque invierte esta relación lineal y afectiva con lo que leemos y se trata de sacar experiencias de lo que no nos gusta o de lo que consideramos demencial o inapropiado siempre que esté sostenido por un espíritu que nos interese ese espíritu que nos interesa no necesariamente puede decir las cosas interesantes para nuestra vida y no ofta que lo condenemos también en realidad se puede decir que es condenable toda esta actitud pero para el lector condenable o no condenable nunca cesa la soberanía que lleva hasta las últimas consecuencias de la lectura si no no seríamos lectores el lector hay un lector político por supuesto un lector interesado un lector técnico un lector táctico un lector para el examen hay tantas categorías de lector pero esta que estoy defendiendo es el lector que lleva hasta las últimas consecuencias de su no gusto o de su no acuerdo la capacidad de explorar un texto hasta podríamos decir un texto enemigo cuando tiene este orden de cosas que lo sostiene aunque dije una palabra extraña enemigo pero podríamos hasta considerarlo así hay algo en la lectura que al enemigo lo convierte en algo donde cesa la hostilidad y en un único segundo en un chasquido se muestra de alguna manera un mundo asombroso es el mundo donde reina a veces casi soberano una palabra una idea una forma del genio bueno Lugones dice entonces que Hércules es el gaucho ¿cómo se produjo esa transformación ese transformismo tan extraordinario? y no se crea que esta afirmación comporte un mero ejercicio de ingenio dice como si se diera cuenta de que efectivamente el lector común el lector amigo de él diría bueno pero Leopolditos mirá lo que acabas de decir ¿qué pruebas? hay un batallón de historiadores de la Edad Media de Grecia y del mundo contemporáneo que te esperan en la puerta no les temas no te van a pegar pero te van a explicar cómo fueron las cosas bueno dice no es un ingenio no es una afirmación caprichosa nuestra vida actual la vida de cada uno de nosotros demuestra la existencia continua de un ser que se ha transmitido a través de una no interrumpida cadena de vida semejante bueno ese es esoterismo es la metempsicosis es Platón es el platonismo no podía este libro que decía que el gaucho era griego no estar escrito a la manera griega es un libro escrito a la manera griega es un libro injusto hacia la vida popular injusto hacia el proceso histórico más relevante de la Argentina del siglo XX que es la inmigración y nada opta para que condenemos ese aspecto del libro al mismo tiempo tenemos esta frase estas frases desmesuradas apresurémonos a decir equivocadas pero y que en esa equivocación hay recursos retóricos también recursos pedagógicos hay una paideia digamos así yo también digo alguna palabra griega torpemente influenciado por el autor la belleza prototípica que nosotros llevamos es la que estos innumerables antecesores percibieron nosotros somos por ahora este ser el resumen formidable de las generaciones porque solo en mil años son ya decenas de millones según lo demuestra un cálculo sencillo millones de personas que provienen de que son gauchos helénicos el grupo musical que se llama los gauchos alemanes esto va mucho más allá de los gauchos alemanes de los gauchos judíos o va mucho más allá de los gauchos judíos la expresión gaucho es entonces como dirían algunos teóricos un significante que permite una capacidad de imantar e imanta el mismo un conjunto de significaciones que hacen a la fuerte hilación que se establece en la Argentina respecto a esta pregunta a donde remontamos la literatura nacional y como decía Sarmiento en su conflicto de armonía de razas en América ¿quiénes somos cuando argentinos nos llamamos? Sarmiento establece también el dilema y no se anima a ir más allá que de una pregunta que es una pregunta muy incierta ¿quiénes somos cuando argentinos nos llamamos? bueno, el tema de estas literaturas no digo que para escribir y para pensar las literaturas hay que pensar en este tema pero la bibliografía literaria de este tema es enorme y si les puedo leer algo más así es como Martín Fierro procede verdaderamente de los paladines como es un miembro de la casta Herculia bueno, este en este libro hay mucho más es un libro realmente extraordinario lo digo en esta valoración que viene precedida de la advertencia que dice que dije o que intenté gozar sobre la clase de lectores que precisa este fervor digamos de Lugones bueno la idea entonces de que la fundación argentina está a través de la literatura la idea del modelo literario de fundación la vida literaria fundadora a través de los textos clásicos o al mismo tiempo la idea de que no hay nación si no hay un texto clásico que relata ese momento fundador que implica necesariamente una guerra la frontera la transmutación el ir y venir el Martín Fierro en nuestro caso la asensión de Roland como Ricardo Rojas ha dicho muchas veces y otros textos relevantes de la historia de las naciones europeas siendo así el medium que se propone ser Leopoldo Lugones entre todos estos espíritus remite claramente a los griegos no como en José Martín donde los griegos nuestros griegos son los incas o los aztecas sino que los griegos son los griegos y la Argentina tendría cómodamente casi sin mayor esfuerzo un poco como parte de la viveza argentina 2.500 años de antigüedad no estaría no deberíamos festejar necesariamente el Bicentenario sino que hay mucho más tiempo hay una temporalidad literaria que viene del fondo de la historia y que no precisó de esos monjes dominicos que pensaban y Argentinorum Argentinorum nos quedamos porque finalmente algún emperador alemán tomó la ciudad de Argentinorum y le puso el nombre alemán Estrasburgo los monjes se tenían que ir tomaban los barcos también tomaban barcos como Hércules pero tenía un problema más menudo donde colocar ese nombre bautismal del lugar de la plata pues bien o uno encontraron ya sabemos cuál bueno en el Martín Fierro hay una una semejante reflexión sobre esta cuestión hay una reflexión muy importante pero lleva el propio José Hernández en los prólogos muy conocidos y muy estudiados estudiados infinitas veces así como Grussac dijo somos latinos los latinos machura asadura está en Virgilio es una antigüedad respetable también son más o menos 2000 años Virgilio en el caso de José Hernández hay una apuesta un poco más entusiasta un poco más alargada en el tiempo son los persas los hindúes y el gaucho también pertenece a ese mundo sacerdotal antiguo de más de 3000 años en este caso de modo que la cifra griega la pertinencia griega acá sustituida velozmente en José Hernández sin la lucubración de Lugones desde luego o sea el propio interesado en decir de donde venía el gaucho dice no dice Grecia a José Hernández le interesaba evidentemente menos Grecia que los sacerdotes de altas culturas no griegas y por lo tanto altas culturas cuya sabiduría no era la sabiduría del lobo sino la sabiduría de la creencia de lo esotérico también curiosamente Lugones que es más esoterista invoca los dioses griegos bueno leamos rápidamente Martín Fierro también es parte de nuestra bibliografía la que recomendaría esta noche el payador de Lugones que se consigue como libro los prólogos del Martín Fierro sino su lectura acá de edad nuestra la lectura del Martín Fierro es muy interesante porque justamente José Hernández dice lo concebí como un libro basado en una sabiduría es una sabiduría muy antigua en este caso de los persas la verdad que salí rápido de casa la encontré mi Martín Fierro luego reconocer esa esa triste deficiencia me vino sin Martín Fierro pero como estaba leyendo el formidable y creo que equivocado aunque soy un atrevido al decirlo sin demostrarlo del libro el libro de Alperindong es un libro formidable que plantea el tema de José Hernández José Hernández y sus mundos que acaba de salir en una edición de un viejo libro que sale intocado es el libro que hace 20 años volvió a ser editado José Hernández y sus mundos de Tulio Alperindong y ahí se plantea el problema de cómo surge también el problema de cómo se funda cómo un periodista que escribió artículos periodísticos de distintas índoles buenos puede escribir el Martín Fierro o sea también el historiador acá se enfrenta al problema de Lugones el problema de Lugones es el problema puesto que existe el arte existe el espíritu migrante a través de los pueblos inmodificable transustanciado que es una especie de cristianismo sin Cristo este cristianismo socrático sería no sé platónico el historiador Alperindong que exige la necesidad de la prueba historia histórica historiográfica para demostrar por qué aparece algo difícil de explicar por qué se escribe el Martín Fierro intenta una explicación histórico social política y se esmera en una prosa de una gran significación al mismo tiempo de una ramificación arácnida elabora una gran teoría que a mi juicio me parece equivocada pero bueno es el atrevimiento que uno de vez en cuando tiene con Alperindong de aquí toma el prólogo de José Hernández a la vuelta en la vuelta escribe un prólogo escribe dos prólogos a la ida y la vuelta el primero es una carta a sus amigos a Ilomíguens es muy lindo de leer y estas cuatro palabras de conversación con mis amigos que es esta es directamente formidable y plantea que el gaucho también es muy antiguo que no hay que molestarse por la antigüedad del gaucho y por lo tanto plantea el problema que nos interesaba ver esta noche es decir las piedras fundamentales de nuestra literatura aquello que leímos o que sin leerlo sabemos que está porque no se hace falta leerlo que sabemos que está también está está como una estatua está como un resultado inmodificable de un partido de fútbol del año 1950 entre Uruguay y Brasil no sé existe como algo que en su contingencia se convirtió en leyenda está y es Martín Fierro que está tiene sus prólogos y sus prólogos son muy interesantes son prólogos definitivos son prólogos de reflexión que uno puede decir no alcanza a pensar a fondo lo que hizo pero intenta pensar lo que hizo que singular es y que digno de observación el oír a nuestros paisanos más incultos expresar en dos versos claros y sencillos máximas y pensamientos morales que las naciones más antiguas la India y la Persia conservaban como el tesoro inestimable de su sabiduría proverbial bueno aquí está el tema de la sabiduría proverbial que es el tema de Lugones evidentemente Lugones le gusta la sabiduría proverbial pero la sabiduría proverbial no la hace algo que emana de la noción de una vida popular emancipada más bien la vida popular es inducida por Hércules por los trovadores es decir es muy antigua y ya tiene su canon establecido José Hernández no necesariamente es así toma la vida popular después de innumerables transmutaciones y piensa que escucho hablar a los gauchos problema que después retomará Borges de la manera que ustedes saben de esa manera tan traviesa de Borges diciendo no, no es así que hablan los gauchos es otra creación es un género es una estipulación es una convención como cualquier otra de las literaturas es decir la asociación y coherencia de esa literatura con el medio social urbano histórico es algo que hay que poner en cuestión solo poniéndolo en cuestión sabremos lo que es la literatura si no lo ponemos en cuestión no sabemos lo que es la literatura sino imaginamos que esta es una copia un reflejo un remedio una transcripción una consecuencia un resultado no en Borges la literatura es un antiresultado una anticonsecuencia es de alguna manera la radicalidad de una invención pero al mismo tiempo juega con la mimes y juega con esa posibilidad de versela asociada a la forma real de hablar de alguien en Borges se produce ese maravilloso momento donde se nos hace creer que alguien habla así como en su literatura y al mismo tiempo se nos exige decir y pensar que nadie habla así que esto es una creación que pertenece solo a este texto que estamos leyendo y por lo tanto se emancipa totalmente la textualidad se emancipa el texto bueno la India y la Persia que conservaban como el tesoro inestimable de su sabiduría proverbial la forma en que hablaba el pueblo indio el pueblo persa que los griegos escuchaban con veneración de la boca de sus sabios más profundos de Sócrates fundador de la moral de Platón y de Aristóteles pero antes están los sabios persas y los sabios hindúes están antes que Platón que Hércules antes de Hércules había algo es cierto que lo dice con el esfuerzo que pone Lugones para presentar la enorme consecuencia que saca del tema griego pero aquí hay un antes de los griegos están los persas y los indios y la India que entre los latinos difundió gloriosamente el afamado Seneca también es latino o sea las estaciones del trencito argentino aquí también son rápidas es el tren bala va de Persia un poco a Grecia después pasa un poco por Seneca y después muy rápidamente recala por aquí fundador de la moral Seneca perdón no se lo da a Sócrates es lindo título fundador que Sócrates fundador de la moral Seneca el afamado Seneca que los hombres del norte les dieron lugar preferente en su robusta y enérgica literatura un anglosajón que la civilización moderna repite por medio de sus moralistas más esclarecidos y que se hayan consagrado fundamentalmente en los códigos religiosos de todos los grandes reformadores de la humanidad José Hernández como ustedes saben es un laico es un mazón La humanidad y la moral son los mismos en todos los siglos es lo que buscábamos como conclusión entonces no habría casi distinción entre esa lengua gauchesca que se formó laboriosamente incluso misteriosamente todavía no sabemos bien a qué pertenece la palabra gaucho y sin embargo se podría decir qué importa saberlo los pueblos son siempre iguales hay hace 30 siglos que somos iguales pero esa exclamación es desmesurada alguien podría reclamar pero díganme algo más yo quiero saber de lo mío de esta época de internet soy alguien en vinculación a los medios de comunicación veo tal o cual televisión en tal horario no me es indiferente podré despreciar lo que son palabras que entran en mí yo las refuto en mí y después las devuelvo cambiadas no se puede decir sin más que hay un único fondo para la historia de la humanidad pero decirlo bien qué interesante que es porque nos asombra y nos alivia al mismo tiempo hay un único fondo para la historia de la humanidad es como si fuera menos culpable de ser nosotros mismos pero como queremos ser nosotros mismos queremos ser como decía Hegel culpables de ser nosotros mismos es decir queremos ser de alguna manera héroes individuales o individuos como héroes que tienen su forma real de serlo a través de la culpa la honra de un gran carácter es ser culpable escribe en algún lugar Hegel precisamente en su estética las civilizaciones difieren esencialmente aquí tenemos un poco la idea contraria los hombres son siempre iguales pero las civilizaciones difieren ahora que interesante esta distinción entre lo mismo del espíritu humano y la diferencia que pone la civilización jamás se hará dice el doctor don Vicente Fidel López en su prólogo a las neurosis un profesor o un catedrático europeo de un brakma o un sacerdote hindú o persa brakma escribe José Hernández no, perdón esta es una cita de Vicente Fidel López jamás se hará un profesor o un catedrático europeo de un brakma es decir un sacerdote antiguo no puede ser un profesor de filosofía europeo no sé si acá está transcripto recuerdo que cita a Víctor Cusán que Víctor Cusán era un como no sé como qué parecido habría aquí no hay nadie parecido era el que organizó la filosofía era como un Hegel menor de Francia de 1850 si no hubiera existido Hegel hubiera sido más interesante es un organizador de la filosofía del Estado de la filosofía académica de la filosofía universitaria dice que hay que estudiar cómo hay que estudiarlo cómo tomar el examen ese tipo de profesor no sé si hay alguien parecido acá porque profesor es así hay muchos pero alguien que realmente ejerza el dominio absoluto de esa lengua filosófica y le establezca Víctor Cusán que influyó sobre Echeverría sobre Alberti sobre la generación del 37 bueno José Hernández perdón Vicente Fidel López dice no se puede hacer de un sacerdote de hace 3000 años un profesor europeo de filosofía y con ironía agrega un Víctor Cusán no hay mucha diferencia acá estamos en el seno de la idea de que un profesor es un intelectual habla un lenguaje que uno le puede reprochar aunque con una puntita de angustia y de remordimiento y usted es un intelectual ¿por qué no escucha hablar? bueno acá no existe ese tema que es el tema jauretiano digamos entre comillas de la Argentina la segunda mitad del siglo XX que es cómo definimos a las personas en relación a la palabra intelectual que es una palabra tan conmovedora en un sentido no solamente espiritual y moral sino que trastoca los conceptos respecto a la manera en que habla y si le podemos reprochar que no hable como hablamos en una exigencia apenas doméstica o coloquial o amorosa o popular en fin este es un tema fundador ese también ¿no? bueno así debe ser dice José Hernández no podemos hacer de un Brahma un Brahma un Brahman no podemos hacer un catedrático no podemos hacer para dar un ejemplo más contemporáneo de este Brahman un Jim Paul Sartre o un Arenda no podemos hacer un Heidegger aunque Heidegger quizás no sea este ejemplo adecuado porque intentó formas de sabiduría en diálogo con el pensamiento oriental también así debe ser pero no ofrecería la misma dificultad el hacer de un Gaucho un Brahma lleno de sabiduría o sea un Brahma puede ser un Gaucho un sacerdote que habla entonces aquí tenemos el mundo de Lugones pero escrito antes que Lugones y mucho más simplemente sin pretensión helénica sin mitología sin leyenda sin querer influir sobre el presidente que es bastante interesante Lugones quiere influir sobre el presidente sobre el Estado no sobre el presidente quiere ser el poeta del Estado este de un plumazo dice algo en el mismo giro de este debate pero puede decirse que no habría dificultad el hacer de un Gaucho un Brahma lleno de sabiduría y lo dice al revés de Lugones Hércules se transforma en el Gaucho acá el Gaucho no tuviera problema de imaginarse yendo 3.000 años atrás y ser un sacerdote persa y hablar del libro sagrado persa o del hindú o de los upanijás o de todos los libros que interesen porque acá no está transcripto en la cita que es al Perín Hernández dice yo usé esos materiales o pensé en ellos cuando escribí el Martín Fierro cuando hice hablar a Fierro al Moreno y a Vizcacha pensé también en hacerlos hablar como ese tipo de sacerdotes es decir transfiguré en ellos algún tipo de sacerdocio si es que los Brahma hacen consistir toda su ciencia en su sabiduría proverbial según los pinta el sabio conservador de la Biblioteca Nacional de París cita acá en fin algo que tuvo muchas interpretaciones también estos párrafos están muy trabajados muy elaborados por la crítica literaria argentina no nos quedamos apenas con la idea de que el gaucho podía ser un sacerdote que hable del sufismo persa o que hable de las doctrinas hinduíticas de la creación entonces tenemos ahí a través de este simple párrafo que hace a la construcción interna del Martín Fierro la idea que nos lleva a problematizar la literatura misma es decir hay una trama literaria anterior que pertenece a una memoria que no nos retira no nos excluye no nos extirpa la condición de argentinos pero pone en el relativismo de la propia noción de literatura argentina no ya de literatura pero también de literatura la idea de que hay moldes y énfasis culturales muy antiguos y coloca una pregunta casi demoledora que es ¿habrá que escuchar esas literaturas para hacer la buena literatura argentina? si me permiten descansar 10 minutos puede ser no sé si es así podemos pero 10 minutos así terminamos a las 10 y seguimos entre paréntesis buena parte de estos debates están en este libro muy importante de Josefina Ludmer el género gauchesco un tratado sobre la patria creo que hay una reedición porque esta edición que tengo yo está agotada es un libro casi de matemáticas pero muy agudo en cuanto a la observación muchas de las observaciones que yo creo que intenté decir algunas deben ser mías quiero reclamar alguna alguna originalidad pero están tomadas bueno vamos a retomar por el lado de Borges que siempre cuando uno se pierde busca una gran avenida y encuentra la avenida de ese mismo nombre bueno todos estos temas son tratados por Borges en un famosísimo escrito escrito en un año que no se sabe es un escrito muy retocado llamado seguramente de los años 40 el escritor argentino la tradición de modo que al poner la palabra tradición evoca todos los temas que venimos considerando eso se encuentra en las obras completas en otras inquisiciones creo la verdad que no me acuerdo donde está pero es muy conocido es muy fotocopiado es muy citado es de algún modo una plataforma una doctrina por decirlo así un manifiesto en realidad tiene un aspecto manifiesto y trata del tema de digamos el tema del nombre es el mismo tema del nombre que tenemos como posibilidad abierta en el nombre de Argentina y Argentinos y Literatura Argentina para especular en términos de cuál es el legado que se recibe cuál es la fuente que se solicita es decir cuál es la tradición que constituye esta literatura como ven un problema desmesurado es un problema del cual vive una literatura finalmente y que perfectamente podemos no acatar porque se puede escribir lo que sea sin tener esta consideración previa pero al mismo tiempo se puede decir también algo interesante que es que si la obra vale y eso lo dirán los lectores quizás los críticos no tiene otra posibilidad que alojarse en este tema o sea a qué herencia pertenecemos cuál es la tradición que se solicita y Borges tiene una respuesta inequívoca toda la cultura occidental dice toda la cultura occidental y eso fue muy citado de alguna manera esa frase de Borges esa sentencia de Borges porque sus ejemplos son la gauchesca para decir que la gauchesca es un género como cualquier otro es decir también pertenece a la cultura occidental al legado occidental tal como es pensado por un conjunto de literatos urbanos educados no profesorales pero poseedores de una lengua en forma que imagina una lengua gauchesca sobre la base de algún tipo de acuerdo con la lengua gauchesca realmente existente pero esa lengua gauchesca realmente existente no puede transponerse sin más en cuanto al umbral que le haría una lengua literaria de modo que las relaciones aquí son las mismas que entre cualquier ciencia entre lo empírico y aquellos que se convierte en un enunciado que la ciencia por cierto a través de pruebas mediaciones si es que ni tanto brutalmente pudiésemos juzgar así lo que hace Borges de modo tal que en ese escrito se dice que o somos hijos de toda la cultura occidental o ser argentino es una superchería un invento inadecuado una simple copia una fatalidad perdón siendo una fatalidad perdón no hay que preocuparse más que por acatar de donde viene esa fatalidad que es una herencia cuyas características están muy bien definidas de lo contrario sería una impostura un nacionalismo dice Borges o sea una impostura basada en que se enfatiza especialmente un rasgo innecesario puesto que lo que es ya está declarado por esta fatalidad de un ser argentino que proviene de la cultura occidental sin embargo ahí Borges hace distintas afirmaciones con el fin de ahuecar esta idea de que habría una preformación argentina cuyas características y sabores habría que aceptar más allá de la cultura occidental y por lo tanto sería un núcleo subyacente de la cultura occidental a la que nos deberíamos entregar si quisiéramos definir que es lo argentino bueno ahí Borges declara insoportable ese tema ese tema es un pseudo tema dice en realidad solo podemos ser hijos de la cultura occidental y no hay nada característico que nos reúna nos constituya salvo dice salvo cierto sabor y por lo tanto ese escrito tiene una pequeña contradicción que esos críticos han sabido ver y que es recomendable saber ver que es lo que Borges llama un sabor argentino que significa de alguna manera hacer entrar por una puerta del desván o de la guardilla aquello que se quiso expulsar de la puerta principal es decir algún tinte alguna nota alguna característica que de alguna manera sería indisoluble e irreversiblemente ligada a algo que no puede transponerse a otra circunstancia mayor bueno esa situación es una situación que hace interesante el escrito de Borges esta pequeña contradicción entre el sabor y agrega la sangre de las batallas que vieron nuestros mayores de modo tal que tampoco se puede hablar de lo argentino si no se escuchó si no se tuvo la posibilidad de gustar ese sabor y escuchar el llamado de la sangre pero son simples frases que hay que leer de ese escrito porque si no parecería un simple cántico a la cultura occidental sin más heredada sin embargo ahí hay dos frases importantes dos frases que son ejemplos que suelen citarse que es el famoso ejemplo que obtiene de un historiador que él publicó o que él admiró que es Gibón Gibón lo que se consigue resumido son muchos volúmenes que es Ascenso y Caída del Imperio Romano ahí comentando la cultura árabe la cultura musulmana Gibón dice en el Corán no hay camellos es una frase extraordinaria algunos revisando el Corán escuché decir que no leí el Corán que sí hay camellos pero esa frase es extraordinaria porque quita de circulación un objeto que pertenecería a ese mundo no es necesario un camello en el Corán porque efectivamente lo presupone la afirmación de la identidad se hace por la presuposición el vacío la ausencia la retirada del objeto que se parece mucho a los temas que se debatieron en los años 80 y 90 que es la identidad no puede ser la afirmación plena sino una evocación y una ausencia dirían los filósofos de los años 80 los que Borges alimentó muchísimo y sigue alimentando a esa clase de filosofía que se llama de muchas maneras incluso posmodernismo en el Corán no hay camellos bueno de alguna manera al afirmar que los argentinos tenemos que hacer como en el Corán donde no hay camellos es decir retirar por prudencia y por pudor todo aquello que significa el subrayado a lo argentino que llevaría al nacionalismo el universalismo cuenta lo que cada uno es desde el punto de vista de la omisión de la singularidad del sujeto no la omite pero la coloca en términos implícitos no la retira de circulación la coloca como una verdadera fuerza literaria es decir como una metáfora distante o ausente entonces ahí Borges no se priva de afirmar hagamos como los musulmanes y por esta vía encuentro yo me permitirán que encuentre también la intervención de Borges en este tema de cómo definir a los argentinos si se nos dice que hagamos como los musulmanes ya es también decir algo de una cultura que quizás es menos antigua que las demás citadas pero es muy antigua por lo menos hace irrisoria la palabra argentina son altas culturas que provienen de las grandes decisiones religiosas de la antigüedad incluso de lecturas del cristianismo de modo tal que Borges dice claramente hagamos como los musulmanes es decir como los que escribieron en el Corán que no hay camellos citando al historiador Gibón es decir lo afirmativo es al mismo tiempo un acto de ausentación eso lo podemos aplicar a nuestra o pensar en términos de cómo hablamos naturalmente cuando usamos la ironía el implícito decimos algo fuerte descargando la responsabilidad del objeto no decimos el objeto pero lo estamos de alguna manera evocando ante implícitos y acuerdos no escritos no hablados no considerados pero que flotan en el ambiente de un modo que no sabemos cómo o que un retórico nos diría con qué figuras flotan en el ambiente pero nosotros sabemos sin ser retóricos que la alusión pertenece también a un campo de silencio en implícito Buenos Borges dice seamos como los musulmanes y después da el otro ejemplo de la situación de la cultura judía en Europa un poco como los irlandeses dice como son altas culturas y culturas también milenarias se dan el lujo de tomar todo de todo se dan el lujo de no pronunciarse exactamente sobre el conflicto particular de cada cultura y toman de todas las culturas y en ese mismo escrito que estoy muy brevemente considerando es un escrito realmente magnífico lleno de perspicacia y de no de ironía también sobre todo contra Ricardo Rojas y otros ahí dice seamos como los judíos hagamos esto mismo démonos el lujo de hablar como depositarios de una cultura a la cual podemos tener cierta mirada exterior etcétera pero a la cual de alguna manera pertenecemos pero no pertenecemos desde un interior tan denso que nos inhiba de poder hablar desde una amplitud mucho más creadora de estos mismos legados culturales somos argentinos de la tradición occidental como los musulmanes y los judíos aquí si descontáramos un poco el pespunte irónico con el que Borges habla también tenemos una afiliación de la cultura argentina en un mundo contrapuesto que fue de algún modo el mundo por el que Borges se interesó el mundo de la cultura judía y el mundo de la cultura musulmana dando de alguna manera adicional una prueba de su versatilidad de su comprensión del mundo y de su llamado a la coexistencia de las grandes culturas de la humanidad entonces también los argentinos deberíamos ser así no deja de ser emocionante y no deja de ser un poco parecido a su secreto maestro que pudo ser Lugones también en relación a que Lugones no dice en el Corán no hay camellos en Lugones en el Corán hay camellos es decir Lugones precisa subrayar afirmar Hércules es Hércules y el gaucho es Hércules en cambio Borges dice intuí una ciudad triste Leroy es la ciudad de la muerte y la brújula como si fuera drogué pensé en drogué para pensar en esta otra ciudad imaginaria hace esa transposición imaginaria transmuta una cosa en otra y la convierte en algo que tendrá estado alegórico bueno aquí tenemos también la solución de Borges al problema de donde proviene esta tradición argentina a que tenemos que acatar aceptar interrogar sentirnos afines y como no hay ningún dictamen no hay ninguna doctrina no hay ninguna axiomática Borges dice al pasar seamos como los judíos seamos como los musulmanes de modo tal que dice si lo medimos en términos del mundo en que estamos viviendo dice algo muy fuerte en relación a la consideración argentina que no tenemos que desmerecer para nada es una reflexión que abre un camino inmenso más allá de las contradicciones que pueda tener ese mismo artículo de Borges que subrepticiamente invoca una suerte de ser criollo basado en la genealogía familiar es decir nuestros mayores la rama familiar específica que a él lo contiene como nombre y en ese sentido haber escuchado la batalla de Junín a la que también nombra es algo que no pertenece como pensamiento al ciclo anterior a la inmigración también y sin decir lo que dijo Lugones que le gustaba comprometerse con frases odiosas Borges de alguna manera está diciendo lo mismo antes de afirmar la cultura occidental deja entrever cierta cierta reserva por el mundo inmigratorio inmediatamente puesto que este es un pensamiento bajo es un pensamiento de quienes no aceptaron el modo en que se expande la cultura argentina y se sigue expandiendo inmediatamente Borges asciende con su cuerpo etéreo también a lo universal es decir seamos como estas dos grandes culturas de la humanidad y esto no deja de ser un llamado de gran significación en un mundo en guerra también de modo tal que ese artículo de los 40 es escrito contra el nacionalismo prefigurando las vetas que iban a ser muy conocidas y de la historia argentina que sobrevendría de inmediato evidentemente ahí tenemos también un Borges que se suma a esta idea de a quien hay que apelar para decir el modo en que se debe problematizar y considerar esta identidad que no puede ser una forma fija elaborada para siempre y encontrada con una especie de dádiva divina omitiendo el modo en que fue trastrabillando a lo largo de los tiempos fue originando literatura fue cancelando literatura fue también armando y escribiendo formas de represión de modo que en ese sentido se puede decir que esta elaboración tiene una de Borges se suma a la de Lugón se suma a la de José Hernández y demuestra de alguna manera que toda la saga argentina de los grandes escritores no puede decirse que no haya tenido una fuerte relación con esta temática este es el gran tema que no si lo transpusiéramos un poquito al mundo de nuestra vida cotidiana incluso al mundo de la política y al juicio sobre las éticas mundanas evidentemente tenemos aquí uno de los grandes temas de la coalición y conjugación entre lo universal lo singular la afirmación amorosa de un objeto incluso sustrayéndolo o la afirmación plena a través de la metempsicosis de Lugón es de la que no debemos burlarnos es una de las tantas formas de la idea de que una cosa se transfunde o se coloca a la altura de otra o se hace otra cosa bueno en ese sentido también me parece que leer esto ya sea un prólogo que parece insignificante ya sea un artículo de Borges que parece pasajero aunque tantos y tantos saben que no lo es o un libro como el de Lugones que irrita que están de alguna manera dando pabulo a soluciones de izquierda o conservadoras o libertarias de este mismo tema de la formación de un concepto literario de lo argentino o si quieren decirlo de otra manera de un concepto que postula a lo argentino de una forma muy dramática y compleja para intervenir en el juicio sobre lo literario bueno si me permiten terminar voy a terminar con otro gran autor que también tiene la ha chocado con el que chocó como un choque de dos trolebuces chocó contra este tema o con este tema que es Ezequiel Martínez Estrada y ahí sí es un libro también muy importante que acaba de ser reeditado por la editora Beatriz Viterbo de Rosario que se llama Muerte y Transfiguración de Martín Fierro ahí también aparece la misma idea de un individuo empírico real histórico que se transfigura en una literatura pero esa transfunción del individuo y de su autor José Hernández en una literatura tiene también un conjunto de momentos que para Martínez Estrada son momentos donde también hay que postular cuál es el modo en que esto sobreviene de que aquel linaje apela de qué modo se puede decir que hay culturas anteriores que lo sostienen y la solución de Martínez Estrada es extraordinaria puesto que aunque también para él el mundo alegórico es un mundo moral y de alguna manera religioso sin ser religioso él es decir si todo es alegórico todo también puede ser arcaico toda vida presente puede ser la representación de algo transfigurado de carácter arcaico y moral en sus escritos sobre el Che Guevara Martínez Estrada aplica esa técnica de lo arcaico y cuando lo ve en una oratoria en la universidad vestido de uniforme verde oliva dice no usaba la toga del senador romano era un graco hablando al pueblo decir eso tampoco puede ser pasajero y relevante para nuestra consideración quiere decir que cada hombre carga las figuras de otros hombres del pasado y por lo tanto no es una construcción solitaria por más que sea una revolución contemporánea una forma de la izquierda lo que fuera no puede dejar de ser otro y en ese otro incluso puede tener formas muy poco parecidas a la que asume bueno ¿cómo se produce esa transfiguración? es un poco una idea nischana la transfiguración la transvaloración hay una influencia de Nietzsche en Martínez Estrada la de Martín Fierro se produce de una manera extraordinaria se produce por el peso mismo de los nombres en el texto y si les puedo leer para terminar la elaboración que hace de la aparición de Cruz veremos que el texto se convierte en una forma del nombre casi en un animismo los personajes salen del control del autor los personajes ennegresen el alma del autor los personajes cobran vida propia y al mismo tiempo no son lo que quiso el autor cuando interviene un personaje para matar a otro y vamos a ver cómo se interpreta esto en el caso del célebre episodio el más célebre del Martín Fierro que Borges llamó la noche fundamental de la literatura argentina que es cuando Fierro es auxiliado por Cruz y Cruz exclama de una manera que siempre se recuerda y que ha sido muy mentada en los años 60 en la Argentina este sargento Cruz no da a admitir que se trate así a un valiente y salta de las filas de la partida en los años 60 se dijo del ejército para irse a la fila del que iba a transponer la frontera para la fila sino del insurgente por lo menos del hombre que buscaba otro tipo de libertad para el hombre que salía de digamos y representaba en su mismo cuerpo el emblema de alguien que quería desnudarse de la forma civil de la forma militar de la forma estatal se iba a la frontera se iba al desierto en esa apelación del desierto que recreaba a los hombres aparece Cruz de esta manera que solemos recordar bueno para Martínez Estrada de ninguna manera es así es todo al revés de modo que vamos a ver como aparece la figura de Cruz pero más que para comentar este conocidísimo episodio para ponerlo a la altura de lo que quisimos decir aquí es decir a la altura de la pregunta a qué herencia de qué linaje para emplear la palabra Lugones de qué arcaísmo de qué pasado provenimos si es que debemos dar cuenta de él si es que debemos omitirlo si es que debemos sacar de nuestro Corán todo aquello que nos hace más deliberadamente tal o cual cosa tal o cual identidad vinculada a tal o cual de nuestras lecturas y si sería mejor leer omitiendo entonces la consideración más literal y buscando alegorías y por lo tanto el último destinatario de una alegoría de una lectura seríamos nosotros mismos y la lectura sería si cabe siempre moral siempre leccionadora bueno ¿cómo se habría creado Fierro? parece que antes se escribió los capítulos el capítulo de Cruz José Hernández por lo tanto Cruz el sargento Cruz es un boceto de Fierro es un mal boceto de Fierro cuando aparece Fierro Cruz de alguna manera queda siendo que parecía que iba a ser el ejemplar príncipe dice Martín Sestrada queda en las tinieblas le queda el papel que la posteridad conmemora de haber ido a salvar al valiente y puesto en juego la institución a la que él perdemecía se convierte en un desertor Borges creyó en esta interpretación después de decir que era la noche fundamental cuando le gustaba en los años 60 trastocó esta interpretación porque Borges estaba alerta los episodios que ocurrían en la Argentina y también puso el nombre de ejército a esta idea del desertor y lo llamó desertor y propuso cambiar la devoción de un libro por otro del Martín Fierro por el Facundo donde no hay desertores Borges estuvo muy atento a estas alegorías también cambiando según las décadas el valor de la interpretación el primer problema es que significa el auxilio de Cruz esto ocurre inesperadamente de pronto tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo Cruz no consciente que se cometa el delito de matarse en sí a un valiente y ahí nomás se me apareó de entrándole a la partida yo les hice otra embestida pues entre dos era robo y el Cruz era como lobo que defiende a su guarida luego dice Martín Cestrada le confieso a Martín Fierro cómo ocurrió ese cambio repentino en su actitud así estuve en la partida pero qué había de mandar anoche al irlo a tomar vi de buena coyuntura y a mí no me gusta andar con la lata en la cintura explicación humorística dice Martín Cestrada que otra vez despista al interlocutor de una cuestión bien grave cómo si tenía decidido dejar ese oficio que consideraba humillante como todo buen gaucho decente espera a que la suerte de la batalla esté casi decidida para ponerse de parte del gaucho matrero y cómo abandona a sus subalternos pasándose al enemigo es innegable que Cruz ha procedido como un traidor pues ese puesto debió abandonarlo antes de salir en comisión para la captura o de tener pensada la traición debió ponerse al lado del rebelde inmediatamente de llegar y no después de haber probado qué clase de cuchillero era el que tenían que aprender esta interpretación se toma muchas libertades evidentemente el crítico acá hace algo que la crítica contemporánea no hace o no hace más por lo menos y que esto es propio del gran escritor que fue Martínez Estrada es decir convierte en alegorías de valor moral a todo lo que ocurre e independiza los personajes del texto al punto tal que su conclusión es que el propio José Hernández se ve afectado por su criatura y se ennegrece su creación eso no lo dice ningún crítico es el animismo del texto yo postularía aquí que la solución de Martínez Estrada a nuestro pequeño enigma de dónde proviene el sentimiento de que hay una literatura argentina para los grandes monumentos de la literatura argentina Martínez Estrada proviene de un juego interno a la obra de una inmanencia de la obra porque en la obra se le escapan sus figuras al propio autor si leemos un poquito más que esto suena también desmesurado como suerte de discípulos de Lugones también Martínez Estrada la historia que de ser cierta ningún paisano habría revelado merece transcribirse cuando Cruz le cuenta quién era pero amigo el comendante que mandaba a la milicia como que no desperdicia se fue refalando a casa yo le conocía en la traza que el hombre traía malicia él me daba voz de amigo pero no le tenía fe era el jefe y ya se ve no podía competir yo en mi rancho se pegó lo mismo que Zaguapié a poco andar conocí que ya me había desbancado y él siempre muy entonado aunque sin darme ni un cobre me tenía de lado a lado como encomienda de pobre a cada rato de chasque me hacía dir a gran distancia ya me mandaba una estancia ya al pueblo ya a la frontera pero él en la comendancia no ponía los pesiquieras bueno estaba con la mujer de Cruz y que dice Martínez Estrada esto hay una inherencia del texto porque no respetaría al crítico el modo del texto y no elevaría el personaje a un arquetipo moral de características casi platónicas hasta aquí es flagrante la indignidad de este hombre dice Martínez Estrada ante todo porque no dice que era soldado pues como se explica que era jefe y ya se ve no podía competir yo sino por ser su subalterno pero es el colmo del inicuo e impúdico confesar que después de advertir la mala intención del comandante y que lo había desbancado aceptar esas diligencias de chasque con que el pillo lo alejaba de su propia casa y la queja vino por cierto no del engaño ni de su honor herido sino de que no recibía ningún monumento por esa tarea jamás fuera de la novela picaresca hemos leído semejante confesión con tal impavidez y ese hombre se venga asesinando al guardaespaldas del comandante y dejando a este con vida porque echa un hedor insoportable dentro del barril de elegía recordarán los que tienen más fresco el Martín Fierro todos los episodios ahora ¿por qué condenarlo así? ¿qué brota de este personaje de ficción para que se convierta de repente en la realidad de una condena moral? ¿no es esto una crítica exacerbada un modelo insoportable y al mismo tiempo de gran aireamiento de la obra que tiene esta crítica? ¿no es el modo en que no habría que hacer la crítica? cualquier facultad condena este modo de hacer la crítica y sin embargo nadie se quiere desprender de este modo animista digamos la crítica donde el personaje sale de las páginas se pone a cabalgar solo puede ser juzgado por aquello que hizo o no hizo y puede en el juicio sorprendérselo en términos de si afectó o no afectó el texto que eso ya sí es un rasgo de este casi digamos demencial para describir cuál es la tarea del crítico como algo que es la creación de un autor que hace que nos da consumado su texto puede albergar en sí mismo el principio de la destrucción del texto puede decirse eso si no fuera si no fuéramos hijos de cierta hechicería de cierto esoterismo también en Martínez Estrada está entonces esta idea de que hay un misterio en el texto y hay el lector hace con ese misterio un conjunto de elaboraciones de índole moral lo más indiscutible es que Martín Fierro y Cruz son la misma persona dice Martínez Estrada como ven hay un cierto borgismo aquí que a pesar de que estos dos hombres que no se quisieron en esta cúspide de ambas obras esto es 1948 muerte y transfiguración de Martín Fierro hay un cierto borgismo y Borges por la época menciona con cierto cariño al Martín Estrada poeta no al escritor de este texto que a Borges no lo satisface lo más indiscutible es que Martín Fierro y Cruz son la misma persona que este es un ejemplar príncipe del que se desglosa Martín Fierro pero esto es en la gestación del poema según he de tratar de explicarlo pues en el texto en la escritura Cruz es el doble de Fierro su doble simiesco su antiel que es una gran categoría casi borgiana el antiel Cruz es el antiel de Martín Fierro su caricatura lo cierto es que desde el instante de aparecer a su lado Martín Fierro es destruido como psicología y como agonista del poema desalojado echado al mundo esterilizado ¿cómo Cruz va a destruir a Martín Fierro? lo fue a ayudar pero en realidad para Martín Estrada lo destruye porque aparece como boceto literario como forma del texto como una especie de metafísica retórica ¿podemos tolerar esto? yo diría en esta clase de literatura de la Facultad Libre de Rosario que estamos con derechos a solicitar una gran atención hacia estos grandes momentos de la literatura argentina que es donde la crítica se fusiona con el arte literario y lleva las cosas a una cumbre muy difícilmente vista después incluso muy difícilmente aceptable por el modo en que se forman los críticos literarios en nuestras universidades en un modo que puede dar maravillosos ejemplares de críticos literarios pero que no llegan a este punto alucinantes porque hay una gran alucinación donde el texto es afectado por los mismos personajes del texto y el autor como veremos también remata Cruz la retahila de falsedades indignas al decirle a Fierro para sellar la amistad ya conoce pues quien soy tenga confianza conmigo Cruz le dio la mano de amigo y no lo ha de abandonar juntos podemos buscar para los dos un mes más brigo perdón la mala lectura esto precisaría una gran voz de las tantas que hubo palabras propias del traidor del taimado dice Martínez Estrada como decir eso desde el punto de vista de alguien que se eleva por encima del texto y se convierte en otro texto que mata al texto anterior se desglosa se cinde son todos movimientos que un texto no permitiría y que la crítica literaria ni aún la crítica del siglo XX la que se hizo en Francia por parte de los granos Gerard Genet en fin no toleraría este modo podamos decir así de una metafísica moral para hacer la crítica ¿no? Fierro comprende e intuye que está perdido que está muerto que en la pelea ha ocurrido algo mágico algo de su destino pero que fue el final no puede librarse de él el pacto de la amistad ha sido sellado con sangre está en manos de su destructor toma sus propias palabras su invitación y desde ese instante poseído habla y vive en función de su doble acepta compartir con él la vida de matrero el mismo abrigo pero lejos donde no puede ser entregado vendido en el desierto en ese instante termina la vida espiritual de Fierro y lo que ambula y vuelve es su sombra envejecida es terrible estos párrafos miren que hombre es este al escribir esto que casi no puede ser escuchado hoy si aceptamos lo que él mismo dice de la literatura es lo que no puede ser escuchado es lo que no da miedo leer y finalmente para terminar si hay un personaje trágico en el poema es Cruz no por lo que él significa en su persona sino por lo que viene a significar en el destino de Martín Fierro que para siempre se pierde en sí mismo Cruz viene a cumplir una sentencia y esa sentencia es trascendental pues comprende al protagonista y al autor por igual si lo viene a matar a José Hernández también ¿cómo es posible eso? acá el Perindongui hace este libro que es un gran libro un libro escrito con esa altísima prosa a veces difícil de seguir de Alperindongui para refutar esto para decir hay historia social acá hay una historia que tenemos que comprender ¿cómo va a ser posible con una gran prosa que no deja de ser por momentos parecida a la de Martín Estrada? también es un gran momento de la literatura de la historia si es un gran momento literatura historia política tienen un único punto de conjunción como si fuera una suerte de la historia están todas las dimensiones en un único punto si hay un personaje trágico entonces es Cruz por lo que viene a significar en el destino de Fierro y también comprendiendo al autor al propio José Hernández si en el primer plan de la obra Cruz desglosado de Picardía es el esbozo primario de Martín Fierro parece que José Hernández escribió primero el episodio de Cruz lo que viene a reclamar como el diablo es nada más que lo que le pertenece cuando escribe eso del periodismo dice venían a reclamar lo que les que es extraño para alguien que escribió los grandes textos antiperonistas de la época ellos venían a reclamar lo que les pertenecía que parece también un elogio o no se sabe ya qué porque está más allá del mundo moral venían a reclamarle a la ciudad al mundo establecido al mundo injusto lo que les pertenecía eran las masas que tenían ese nombre que él abominaba pero hace este mismo trabajo cuando juzga Perón y Evita ella era el hombre dice era la mujer son todos tópicos para decir cómo hablan los los profesores de literatura que de alguna manera pertenecen a ese campo borgiano pero escrito con otro idioma totalmente diferente y que el buen partido que le sacó Borges no fue el que le sacó Martín César con su enriedo inacabable él debió ser Martín Fierro no suena un poco a Borges el Cruz debió ser Martín Fierro venía a buscar lo que era suyo pero ¿dónde? ¿dónde? dice lo mismo a las masas peronistas y esto que ocurre en un texto todo es una especie de sueño toda la historia sonírica ocurre en un lugar donde no sabemos pero los nombres que tiene son los nombres que leímos Martín Fierro Cruz Perón Evita ¿qué autor Martín César? ¿qué gran autor equívoco? y sus equívocos son fundamentales para la literatura argentina viene a reclamar lo que le pertenece él debió ser Martín Fierro y si ha vuelto es porque el autor no se ha resignado a destruirlo en su calidad de boceto su presencia es la de un juez infernal quiere que Martín Fierro asuma la responsabilidad de su vida en lo que le había dejado liberándose de ella como inicua y quiere además que el autor no pueda proseguir su obra ¿cómo puede ser que un personaje del texto quiera que el autor no prosiga su obra? eso es inverosímil pero de esa inverosimilitud se hace este texto sino mediante la solución de un conflicto que le impide recuperar definitivamente al hijo bastardo que ha desalojado al primogénito porque para que sea posible la segunda parte es necesario que muera Cruz pero también que Martín Fierro se pierda para siempre en un destierro de sombras esa es la sentencia pues Martín Fierro solo existe porque le sustrajo antes lo mejor de su vida a Cruz y solo impera porque le ha usurpado su primogenitura bueno y finalmente está explicado porque lo mata al propio autor entonces si el autor el agonista el protagonista como dice Martínez Estrada con esas categorías un poco antiguas de la crítica literaria pero muy elocuentes también si esto ocurre en un texto entonces ahí tenemos porque la gauchesca Fierro Cruz José Hernández fue aprovechado por todos estos autores por Borges por Lugones también por Grussac y también por este gran libro de Carlos Estrada que ahora volvió a ser reeditado el mito gaucho donde también hay transfiguración y también se exige la lectura filosófica y para Estrada el mito gaucho también están los Upanishads también está la sabiduría oriental Martín Fierro también está el Vedanta en fin están los libros sagrados del budismo pero ¿dónde se transfigura? a donde no llegó Martínez Estrada se transfigura en los 60 en los llamados hijos de Fierro son las masas populares peronistas Carlos Estrada es un gran autor filosófico que en ese momento ocultaba y acompañaba de alguna manera esa afiliación aunque después iría y vendría la abandonaría la negaría y finalmente moriría totalmente extraño y combatiendo incluso esa identidad que en algún momento le había servido para señalar que en la transfiguración en una de las avatares de esa figura esencial se cruzaba por momentos con las luchas sociales y políticas argentinas del siglo XX y de los años 60 tal como esos nombres se pronunciaban en esa época bueno entonces fundamental ese momento en que Carlos Estrada dice Fierro da los hijos de Fierro se convierte en los hijos de Fierro y por lo tanto en ese avatar digamos así Fierro un hombre rural puede admitir ser sostenido por el cuerpo de trabajadores industriales urbanos de los años 60 en medio de esas luchas políticas bueno en el caso de Martínez Estrada como vimos y en estas transfiguraciones de Borges buscando la paternidad de culturas arcaicas antiguas Martínez Estrada casi es el único que me parece que en su delirio textual que quien no lo tiene alguna vez y quien no debe imaginar que no tenerlo sería más bien una deuda con nosotros mismos que una ventaja supone que el texto es como un juego de nombres permanentes Fierro es cruz transfigurado la transfiguración la busca de otras culturas no es a los griegos no es a Pompeya no es a Tácito ni a Quintiliano sino que es el texto mismo que se revuelca en el suelo permanentemente casi si fue como si fuera un lacanismo de Operetta casi como si fuera este el revuelco de Hamlet frente a la tumba de Ofelia donde la van a enterrar en ese sentido este es un textualista irresponsable pero divinamente irresponsable Martínez Estrada porque en Fierro está una fundación absoluta y la fundación absoluta ocurre en el propio texto al punto que puede matar o empequeñecer al propio autor a José Hernández si termina ahí la crítica literaria argentina hay que levantar esa acusación y hacer una crítica literaria quizás con un mayor nivel que el que se hace debido a que existen estos grandes textos hay como 50 años de timidez de la crítica literaria argentina salvo quizás entre otros libros no quiero ser abusivo el libro de Josefina Luzmer que toma un poco de una manera más matemática y a través de juegos geométricos la idea de que el nombre realmente interesa y los juegos son por el nombre no deja de ser así en Borges bien lo sabemos Borges es un hijo del tratilo de Platón y en el nombre de la rosa está la rosa y demás pero Borges juega con todo su significado el juego es propio del humor de Borges el no juego es propio del humor de Lugón en la severidad el hecho de que realmente se cree griego de modo tal que el ascenso a los orígenes siempre tiene de un lado la ironía de un lado la forma maciza de combate que le da Lugones será finalmente un hombre de las derechas por haber hecho de alguna manera esa elección y la forma que yo llame responsable quizás por propia responsabilidad mía que es la de Martínez Estrada que llega a visitar el absurdo a visitar lo imposible es decir que un personaje del propio texto pueda matar al autor en una inversión radical de todo lo que sabemos entre las relaciones entre un escritor y un texto si esto dio el Martín Fierro efectivamente lo podemos leer entonces con otros ojos y siempre me parece que seguirá flotando una pregunta que preferiría suponer incapaz de ofrecernos una respuesta posible pero es si efectivamente al decirnos argentinos en el hueco de esa palabra quizás fuésemos o no felices al solicitar todos estos textos para hacer finalmente una ligación que nos inquieta hablando de estos textos nos dejamos de hablar primero de nosotros mismos y después del mundo que solemos visitar y en el cual vivimos el cual nos aflige y nos da también motivos de inspiración bueno nada más muchas gracias cerrar una una clase con aplausos y bueno festejo la situación que nos ponen este enfrente a digamos algo que digamos es el uso de la palabra en un teatro el temor de hacerlo el hecho de que sentimos la comunión de un tema y de mi parte el profundo agradecimiento de todos ustedes realmente un profundo agradecimiento haberme escuchado bueno no sé si alguien hace una pregunta rapidito bueno seguimos en 15 días bueno está la bibliografía pero consiganla hagan el esfuerzo el payador de Lugón es muerte y transfiguración de Martín Fierro Beatriz Viterbo es un libro que debe costar un poco grandecito pero aprovechen esta reedición que se va a agotar otra vez y es un clásico de la crítica literaria argentina el payador de Lugón es muerte y transfiguración de Martín Fierro Martínez Estrada el escritor argentino en la tradición de Jorge Luis Borges y bueno creo que con esos tres ya tienen cubierta la cuota Martín Fierresca